Fernando Pacheco debutó oficialmente con el Fluminense El peruano tuvo participación, si bien es cierto jugó muy poco Fernando Pacheco gozó de sus primeros minutos como jugador del Fluminense El atacante ingresó a los 45 del segundo tiempo Prácticamente cuando el juego ya estaba definido a favor del Fluminense Con un contundente 3 a 0 Sin embargo en el Botafogo lamentablemente para Alexander Lekaros No pudo ingresar y se quedó en el banco de suplentes Un dato curioso es que en la tribuna ya estuvo el japonés Keizuke Honda Uno de los flamantes refuerzos del Botafogo Hay que destacar que esta es la primera experiencia en el extranjero para Fernando Pacheco Esperemos que le vaya muy bien